Será difícil, no es un cuerpo en tiempo, que he sido tan sincero con mis sentimientos. Cambiar mi vida, si me he tragado, en el cuerpo y el alma cada vez medio, me he notado. Será difícil, más lo imposible, cambiar mi forma de pensar, cambiar mis sueños. Me acostumbraré, haceré conmigo, infantizarte para no volver a enamorarte. De mañana en adelante cambiaré, y mi corazón de piedras llenaré. Será una muralla y franquearé. De mañana en adelante trataré. Empecé a elegir, dije lo dicho después, y nunca más volver a enamorarte. Nunca más, nunca más. Será difícil, más lo imposible, cambiar mi forma de pensar. Cambiar mis sueños, ya puedo sofrarte, haceré conmigo. Y tantizarte para no volver a enamorarte. De mañana en adelante trataré. De mañana en adelante cambiaré, y mi corazón de piedras llenaré. Será una muralla y franquearé. De mañana en adelante trataré. De mañana en adelante trataré. Nunca más, nunca más.